Y nadie mejor que Enrique Picardo para explicarles un poco lo que va a ser esa jornada del Peregrini, Enrique. Bueno, buenos días a todos. Creo que vamos a tener una jornada espectacular porque tenemos... Bueno, son tres carrerones, bastante parejas. Tenemos 22 competidores en el Lunsué, 21 en el Lanchorena y 19 en el Peregrini. Con lo cual van a ser una carrera que van a tener que estar muy atentos los jockeys para saberse ubicar. De cualquier manera, además de las carreras, ustedes están organizando otra cosa aleatoria, digamos, para que la jornada sea realmente extraordinaria. Bueno, sí, hemos organizado para poner... Vamos a poner cualquier cantidad de food trucks, muchas cosas para la familia. Lo que necesitamos es que venga la familia a San Isidro. Creo que, por lo que yo he visto, en el clima vamos a tener un muy buen día y va a haber de los dos lados de la pista, cosa para los chicos. Así que esperemos que haya gran influencia de público. Vamos a tener al ganador del Nacional y a un ganador del Pellegrini, en el Pellegrini que existí, ¿no? Es verdad, y que también fue ganador del latinoamericano. Así que yo creo que las condiciones están dadas para que haya cualquier cantidad de gente. Mucha afición de la de siempre y esperemos que venga gente que no es de las carreras, sobre todo con la familia. Una cosita que por ahí tenemos en contra, que mucha gente que quiere el caballo ese día, justo también tenemos la final de polo, pero yo creo que, bueno, se pueden hacer las dos cosas también, ¿no?